La P de Patria y País La P de Soberano Sur, La P de Pueblo y Pasión La A de Amparo y Ador, La I de La Igualdad Y La S de Sobre, Soñor Hay País, 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 Eres Tú mi Luz y mi Amor Hay País, 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 Te Quiero, Niego Eres mi bello País, De Manuela y Por Suelo Hoy cantamos en memoria de nuestro Libertador La P de Paz y Pastor, La A de Amigo y Aquel La I de La Inocencia, La S de Solita y Leal La P de Padre y País La A de Ahora y Aquí, La I de Infinito Amor Y La S de Sandro y Leal Tenemos que estar conscientes que la responsabilidad es de todos La responsabilidad también recae sobre sus hombros De sacar adelante nuestro movimiento De saber que hay lo que está en vuelo ahora ¿Cómo se llaman el cantón? ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Aquí es el director! La A de Armín Un amor El movimiento más importante ¡Ah! ¡Ila Sысra! Alamán Punto con todos ustedes Por un proceso de inclusión Por un proceso de unidad De este país De este proceso De este movimiento histórico Que está haciendo cambios importantes Para el país Pero para eso necesitamos El involucramiento activo De todos y cada uno de ustedes Militantes La P de patria y país, la A de actividad y amor, la I de independencia, la S soberano sur, la P de pueblo y pasión, la A de paro y ardor, la I de la igualdad y la S de su crey su amor. Queremos una dirección provincial de unidad, de instrucción, de participación. Alianza país es un solo pueblo, una sola fuerza, una sola camiseta, somos la camiseta verde, somos la I de 35 y por eso hoy nos convocamos a unidad. Con la P de poncho y de pie, con la A de alerta y arroz, con la I de incorruptible, y la S de selva y de ser, con la P de mano y parir, con la A de agua y amar, con la I de identidad, y la S de siempre soñar. La semilla de cambio de gracia fortalecida, la patria no llora porque ya sale su herida. La semilla de cambio de gracia fortalecida, la S de siempre soñar.